Un piloto antioqueño subirá las revoluciones del campeonato italiano de automovilismo en la categoría World Racing. Se trata de Andrés García, un juvenil automovilista que probará suerte en Monza. Martes de Extremo Deportivo en Hora 13 Noticias. Andrés García calibra su acelerador para apretarlo en Italia. Vamos a ir a finales de abril a Monza y depende de cómo nos vayan el test, vamos a ver si corremos el campeonato que son seis balías, todas en Italia. Se trata del campeonato World Racing Monomarca que se convertirá en la primera experiencia para el piloto juvenil en una categoría similar a la Caterham inglesa. Yo he manejado los Caterham en Bogotá y son muy parecidos porque son carros muy livianos con bastante potencia. Andrés ha logrado conquistar varios títulos nacionales y la pasión por los motores corre por su sangre gracias a la herencia deportiva de su padre. Y desde chiquito siempre me llevo a las carreras de él y siempre nos metimos desde chiquito, me gustaban siempre los carros, todo. García espera consolidarse en el campeonato italiano que iniciará a finales de este mes.